Esa niña me dejó picao Esa niña me dejó picao Esa niña se lo llevando Si me hace falta Si me ha dejado picao Es un domingo por la tarde Impaciente vio mi reloj Toda la ilusión se me desploma Porque pasaron las horas Y nunca padeció Nos conocimos otra noche Y bailando fue el que me atrapó Y ya no pude controlarme Hasta que a ti salta Y ya me dejó picao Esa niña me dejó picao Esa niña me dejó picao Esa niña se lo llevando Si me hace falta Si me ha dejado picao ¿Qué te voy a picao? ¿Qué te voy a hacer?